ahora si estamos grabando me voy a compartir pantalla entonces bueno estamos aquí entonces con la demostración, la prueba perdón de la tarea entonces aquí ya en el paso 8 hemos empezado explicando he obtenido Q entonces P si no tengo todavía una regla de digamos de simplificación entonces el procedimiento para obtener algo es este aplicar el axioma 2 aplicar el modus ponen lo que hemos estado haciendo y para invertir el teorema 8 ok entonces ahora la segunda premisa R sí solo sí es entonces le hacemos exactamente el mismo tratamiento que la o sea por definición la desglosamos en los dos condicionales que la constituye este después aplicando el axioma 2 porque estamos buscando obtener precisamente el primer elemento y lo que tenemos que hacer en la medida en que no tenemos una regla de simplificación ok no la hemos dado todavía entonces R entonces S obtenemos por el axioma 2 verdad y por de 10 y 11 verán la definición del axioma 2 obtenemos R entonces S vean que esto ya sería una demostración por lo menos de una regla de simplificación por lo menos para expresiones de este tipo ok ok entonces ahora hacemos por el teorema 8 para obtener la inversión hacemos esto después S entonces R y R entonces S 12 13 ok con modus ponen verdad el teorema 8 perdón déjenme ver un momentito sí de 12 de 12 de 12 de 12 de 12 de 12 de 13 de 12 de 13 de 12 de 13 y de 13 ok de 10 o sea que es este antecedente y de 13 R entonces S sí déjenme revisar una cosa aquí que no R entonces S es entonces R sí de 10 y de 13 por modus ponen ok entonces ahora eh ya con esto invertimos el orden entonces el axioma 1 verdad explicándole a esto verdad si es entonces R R entonces es entonces R axioma 1 y entonces obtenemos de 14 y 15 por R1 o sea por modus ponen S entonces R entonces ahora si P y R entonces Q y S esto de 4 P entonces Q y de 12 y de 12 R entonces S tenemos y P y R entonces Q y S y de 8 Q entonces P y de 16 S entonces R obtenemos Q y S entonces P y R y pues uniendo por la regla derivada 14 que es la conjunción estos dos el 17 el 18 obtenemos esto y por definición obtenemos esto como les digo algunos se adelantaron y aplicaron una regla que no habíamos visto que era la regla derivada la regla derivada 19 y su corolario que es una regla de simplificación si se aplica esa regla la demostración queda mucho más reducida porque no hay que estar haciendo todas estas cosas pero digamos era una regla que todavía no habíamos visto entonces no la damos por supuesto en la tarea si alguien la hizo pues está bien pero digamos esta es la demostración de la regla derivada de 16 aplicando ya la regla derivada de 19 y su corolario que son reglas de simplificación entonces la demostración se acorta notablemente la prueba perdón disculpen la regla derivada 16 corolario yo la se la sugería de esta manera ok que emplearan la regla derivada 9 ok una compañera una de ustedes sin embargo encontró una solución muy bonita incluso más elegante que esta que yo les sugerí ahora la voy a mostrar entonces tengo esto p si solo si q y r si solo si s p o r si solo si q o s entonces p si solo si q premisa entonces otra vez la misma el mismo procedimiento convertir la premisa por definición en una conjunción de dos condicionales ok entonces después aplicar el axioma 2 que es en ausencia todavía de una regla de simplificación la única manera que yo tengo de sacar el primer elemento entonces p entonces q y q entonces p entonces p entonces c entonces por modus pone saco y ahora si p entonces c el primer elemento de esta conjunción ok ok después aplico el teorema 8 para conmutar entonces yo no tengo una regla de conmutación p entonces c y q entonces c y q entonces c entonces c entonces c entonces c y y por modus pones de ok de 4 no no de 4 y 5 por modus pones de 2 y 5 si de 2 y 5 por modus pones de 2 y 5 por regla 1 obtengo entonces este consecuente ok entonces q entonces p y p entonces otra vez aplico el axioma 2 buscando simplificar de la misma manera que tengo ahora entonces con el antecedente y esta el axioma 2 obtengo q entonces p ok el mismo procedimiento se aplica a la otra premisa r si solo si es el mismo procedimiento ok la definición el axioma 2 eh obtener con la definición y el axioma 2 el consecuente verá que se ve entonces es el primer elemento que ando buscando verdad después invertir por el teorema 8 eh obtengo entonces el consecuente que es ya la inversión entonces aplico otra vez el axioma el axioma 2 el axioma 2 ok y obtengo el consecuente ok y después eh la regla derivada 9 eh de 4 y 12 4 que me dice p entonces q y de 12 que me dice r entonces s obtengo si p o r entonces q o s y de 8 que es si q entonces p y de 18 perdón y de 16 que es si s entonces r obtengo q o s entonces p o r después pongo las dos en conjunción eh con la regla eh la regla derivada 14 que es la conjunción y bueno aquí lo que me faltó fue nada más un paso que es eh 20 vamos a poner que es precisamente este y este y este de 19 por definición de acuerdo esta es la solución de la tarea ahora bien quiero mostrar vamos a ver si me encuentro por aquí que se está no que se está déjenme ver porque vale la pena verla si no es que se te déjenme ver un momento si no voy a tener que abrir la es la tarea precisamente de Nancy ok la tarea de Nancy que resolvió la regla el color de la regla 16 de una manera más expedita y por qué no decirlo más elegante no estoy compartiendo pantalla me parece disculpen vamos a ver vamos a compartir pantalla es esta vean regla 16 es corolario la solución de Nancy es una solución muy linda y muy elegante P si solo si Q premisa R si solo si S premisa 2 no P si solo si no Q esta es la regla derivada 15 ok o sea de de 1 de P si solo si Q se sigue que si no P si solo si no Q la regla derivada 15 de R si solo si S por la misma regla derivada que S 19 R si solo si no S ahora entonces en la regla derivada 16 que me dice si P entonces Q y R aplicar a estas dos cosas la regla derivada 16 obtenemos verdad de de 3 de 3 y 4 si no P y no R o sea conjunción de los dos antecedentes entonces si solo si perdón no Q y no S conjunción de los dos consecuentes de 3 y 4 por regla derivada 16 ahora volvemos a aplicar la regla derivada 15 que me dice que de digamos P si solo si Q se sigue que si no P si solo si no Q o sea de de este bicondicional se sigue el bicondicional que tiene como antecedente y como que tiene como el elemento la negación del antecedente y como segundo la negación del consecuente de este otro en la aplicación de la regla derivada 15 y después por definición tenemos P o R si solo si Q S una solución mucho más expedita y por supuesto digamos que la que yo más expedita que la que yo hice y que la que yo les sugerí que hicieran que la mayoría de ustedes hizo y está perfecto pero esa solución de Nancy es una solución mucho más elegante y más cortita y efectivamente es ok de hecho es si es un corolario de la regla derivada 16 aplique la regla derivada 16 cosa que no hizo que no hice la solución mía entonces pues felicidades Nancy por esta solución tan valiente de la tarea bueno alguna consulta sobre la tarea no las he contestado todas hoy ya le respondí algunos ok este alguno de ustedes me consultó sobre la aplicación de un metateorema ahora vamos a ver también eso porque ahora vamos a seguir dejo de compartir entonces esto vamos a seguir compartiendo otras cosas ok lo que tenemos que ver a continuación es el déjeme ver si lo tengo por aquí es el metateorema 4 el metateorema 4 es la regla del reemplazo es el metateorema que nos va a permitir emplear las reglas de equivalencia a las que estábamos acostumbrados cosas que hasta el momento no hemos podido hacer voy a irlo explicando paso a paso dice así claro muchas veces es complicado para ustedes entender supongo para algunos puede ser complicado entender exactamente leyendo el texto de copia de que se está hablando entonces a veces me gusta pues ilustrarlo con ejemplos pero vamos a ver y también no estoy seguro bueno espero que sí pero es posible que algunos hayan tenido todavía dificultas para entender en qué consiste una prueba por inducción matemática los metateoremas se prueban generalmente por inducción matemática entonces vamos voy a tratar otra vez de aclarar dudas a los que las tengan voy a hacer que algunos tengan dudas a los que tal vez no sea p sub 1 p sub 2 hasta p sub n cualesquiera fórmulas bien formadas y sea q cualquier fórmula bien formada que no aparece en ninguna de estas p ninguna de las p sub n y sea s cualquier fórmula bien formada que no contiene componentes que no sean q o p sub n o sea una fórmula bien formada cuyos componentes son todos algunas de estas fórmulas ya sea una o varias de ellas en combinación ya sea por conjunción o lo que sea con con una fórmula q ok 1 menor a i y menos igual o sea de subir esta numeración desde 1 hasta hasta n ahora sea s prima ya tenemos que s es una fórmula compuesta por alguna de estas fórmulas p una determinada fórmula por alguna o alguna y ese prima es una fórmula bien formada que resulta de empezar cualquier número de ocurrencias de q en s por r ok entonces tenemos dos fórmulas bien formadas ambas con elementos tomados de esta secuencia de p ok y pero una de ellas contiene q o contiene varias ocurrencias de q y la otra es igual solo que en los lugares donde la primera tiene ocurrencias de q la segunda tiene ocurrencias de r ok entonces si q si solo si r de ahí se sigue que s si solo si s prima s prima es la fórmula esta que donde donde s tiene ocurrencias de q s prima tiene ocurrencias de r por ejemplo sea s p o r y sea s prima p o no no r ok vean que s y s prima son idénticas solo que donde una contiene r otra contiene que aquí r sería pues la q aquí contiene no no r contiene otra cosa ahora si r si solo si no no r en este caso si es el caso de la tautología de ahí se sigue que p o r si solo si p o no no r o sea que las dos fórmulas son equivalentes si este elemento que es diferente en una de ellas equivale al elemento que está en la primera eso nos va a permitir entonces ya sustituir no tanto esto como el corolario del teorema 4 el corolario que ahorita lo vamos a anunciar después de probarlo eso lo que nos va a permitir es aplicar a partir de fórmulas o de teoremas de la fórmula si de la forma si solo si sustituir uno de los elementos de ese si solo si por otro elemento en cualquier fórmula cualquiera que sea donde ocurran esos elementos o sea hacer lo que hacíamos en el curso anterior y la primera parte de esta con nuestras reglas de equivalencia porque hasta ahora no teníamos ningún procedimiento que nos permitiera utilizar reglas de equivalencia entonces dice prueba por inducción fuerte sobre el número de símbolos S de S contando cada ocurrencia de conjunción negación de Q bueno también de R o de cualquiera de estas fórmulas P sub i que pueden ser fórmulas complejas pero lo vamos a contar para esta demostración como si fuera un solo símbolo ok si a P sub i puede ser una conjunción una disyunción o algo enormemente complicado compuesto por otros símbolos básicos pero aquí lo vamos a contar como si fuera un solo símbolo pero la idea es que vamos a contar cada una de las P que menciona aquí como un solo símbolo y también la conjunción y la negación la Q y habría que también la R que es el otro elemento que puede ir aquí de la provincia como si fuera un solo símbolo entonces empezamos con como siempre que si es una prueba por inducción se empieza suponiendo el caso 1 ¿ven? el ok como es inducción fuerte vamos a probarlo para el caso 1 o sea el caso de que de que se trata solo de un símbolo después probamos de que si eso vale para para todos los asumimos que en caso de valer para todos los casos n menos 1 probamos entonces que tiene que valer también para el caso n y eso nos permite entonces deducir que vale para todos los casos ¿por qué? porque bueno porque si n menos 1 es 1 y hemos probado que si vale para n menos 1 vale para n entonces n va a ser 2 entonces vale para 2 pero si n menos 1 es 2 y hemos probado que si vale para n menos 1 vale para todo caso n entonces va a valer para 3 y si ahora asumimos que n menos 1 es 3 y hemos probado como ya hemos ido probando ¿verdad? con la aplicación desde 1 ¿verdad? que vale para 3 entonces va a valer para n que va a ser 4 y así sucesivamente digámoslo así al infinito eso es lo que está detrás de pruebas de este tipo ¿ok? bueno veamos entonces ¿ok? ¿qué pasa? entonces primero asumimos que el caso es que tenemos un solo símbolo entonces en el caso que tengamos un solo símbolo este solo puede ser Q o P sub I solamente asumiendo que Q ok ok porque digamos los símbolos nuestros son las S son combinaciones de de los símbolos llamados pedra y de Q ok pero si asumimos que ahora hay solo un solo símbolo entonces este va a ser P sub 1 una pedra o Q no puede ser conjunción y disyunción porque la conjunción y la disyunción no pueden ir solas tienen que ir uniendo otras cosas entonces tiene que ser necesariamente la Q la Q esta o P entonces vamos a ver primero si S es Q y S' es R ¿verdad? entonces para este caso es obvio es obvio que como hemos dado por el hipótesis que si Q sí y solo sí es obvio que si Q sí y solo sí R de S sigue que Q sí y solo sí R y en consecuencia si Q sí y solo sí R S S está en este caso compuesto nada más por Q porque es el caso de un solo símbolo si y solo sí S' 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 Q sí, solo si R. La identidad señalada se seguía por el teorema 7 y por R1. Q sí, solo si R, entonces Q sí, solo si R. Es así que Q sí, solo si R. Por lo tanto, por modus ponen se sigue que Q sí, solo si R. Pero como Q, pero como S es solamente Q y S' es solo R, entonces si Q sí, solo si R, S sí, solo si S'. Entonces el teorema queda aprobado para el caso de que S conste de un solo símbolo, siendo ese símbolo Q. Pero S puede constar de un solo símbolo también. Perdón, sí, ok. De otras maneras, entonces vamos a ver esos otros casos. El otro caso es que Q y R sean el mismo símbolo. Entonces, en este caso, como Q sí, solo si Q, por el teorema 7, y la regla derivada 14, si tengo Q como antecedente, de un K, entonces se seguiría, vamos a ver, lo que es la regla derivada 14, pues aquí aquí hay algo. No, la regla derivada 14 no tiene nada que hacer aquí. Entonces, S sí, solo si S. Luego si Q sí, solo si R, es que aquí el 2 más bien es que Q, vamos a ver, vamos a ver, revisar, el teorema 4. Aquí hay algo que no me explica, que no me está sonando. La idea es, aquí es que, si la regla del reemplazo, el teorema 4, el caso A2, o sea, sí, el caso 2 sería, sí, si S es Q y S' también es Q, que, puesto que Q sí, y solo si Q, por el teorema 7 y la regla derivada 14, lo que no veo es que es aquí la regla derivada 14, S sí, solo si S. S sí, solo si S', luego Q. Ok. Profe, ¿no es para hacer conjunción de 2 teorema 7, para demostrar la equivalencia de P sí, solo si P, por ejemplo? Es posible, déjenme ver un momentito. Gracias por la observación. En este momento, sinceramente me perdí, pero voy a revisar. Si Q y S, que si S es Q y S' es Q también, puesto que Q sí, solo si Q, por el teorema 7, sí. Por el teorema 7, y regla derivada 14, si Q sí, solo si Q, se seguiría que S sí, solo si S, pero porque Q sí, solo si Q, se sigue que Q sí, solo si Q. Nada más por el teorema 7, no veo, pero tal vez, explícame otra vez qué es lo que estás viendo en la aplicación de la regla derivada 14, porque para mí, hasta donde lo estoy viendo es cierto, basta solo el teorema 7. Es que, digamos, el teorema 7 es una implicación sencilla. Lo que dice el teorema 7 es P. Ah, no, sí, sí, ahora sí te capté, sí, tenés razón, tenés toda la razón, sí, porque tenía que ser Q sí, solo si Q, y Q sí, solo si Q. Ok, pues, digamos, tenía que poner las dos en conjunción. Ok. Este, sí, entonces, sí, eso es. Muy bien, gracias. Porque ayer se lo había visto, y me quedaba claro, y de pronto hoy ya no me quedaba claro. Sí, es por eso, exactamente por eso. ¿Por qué? Porque el teorema 7 es Q, entonces Q. Entonces, para obtener Q sí, solo si Q, tengo que tener Q entonces Q, y Q entonces Q. Ok. Entonces, claro, como Q sí, solo si Q, el teorema 7 te lo haría de la regla 14, está bien, ahora sí. Ok. S sí, solo si S, porque S sí, solo si S'. Porque tanto S como S' son Q. Luego Q, sí, solo si R. Ok. Pero en este caso, R no es otra cosa que la misma Q. Este es un caso, digamos, se sigue que S sí, solo si S'. Estamos todavía en el caso de que conste de un solo símbolo. Estamos considerando, consideramos que era un caso en que Q, en que ese símbolo es Q, ¿verdad? Y hay una R. Otro caso en que ese símbolo es Q, y R también es Q. Y ahora, el caso 3, ¿verdad? S es una P sub i cualquiera. Estos son casos que ya tienen. Entonces, S no contiene ni Q ni R. En ese caso, S' es también esa misma P sub i. Dado que P sub i sí, solo si P sub i, pues el teorema 7 y la regla de la regla 14, ¿verdad? Sí. Entonces, S sí, solo si S'. Luego, cualquier cosa que sea Q, si solo si R, vean que ese es un caso, caso límite. Incluso Q, si solo si R, bueno, aquí podríamos considerar que Q, si solo si R es la misma P sub i, aunque, también podríamos decir que para cualquier otra cosa que sea Q, si solo si R, aunque no estén tomando parte ni Q ni R como componentes de S, que sería este caso, puesto que S consta solo de una P sub i. De ahí se seguiría por el hecho de que P sub i es la misma que tanto S como S prima son P sub i, se sería que S sí, solo si S. Entonces, esos son los casos para, los casos posibles en que S consta de un solo símbolo. Son estos tres casos nada más. Ahora veamos qué pasa cuando, ok, sí, ahora veamos qué pasa cuando consta de más de un símbolo. Entonces, ahora suponemos la verdad del metacremo para cualquier S que contenga menos de N símbolos. Entonces, damos por supuesto eso. Dar por supuesto eso, lo que nos va a servir es mostrarles que suponiendo eso que vale para N menos 1, para cualquier número de símbolos menores que N, va a valer también para N. Porque entonces, si probamos eso, podemos probar de que si vale para 1, vale para 2. Entonces, ahí N sería 2 y el símbolo menor que, el único símbolo menor, el único número menor que 2 sería 1. Entonces, no vale para 2. Y si vale para 2, siendo 2, ahora N menos 1, vale para 3. Y si vale para 3, vale para 4. Bien, ok. El asunto es así entonces. Suponemos la verdad de N para 3. Ok. Entonces, considerar cualquier S que contenga exactamente N símbolos, ¿verdad? de mayor que 1. S es entonces, solo hay dos posibilidades, que S sea, vean que se trata de, hemos supuesto que para todas las, para cualquier S que contenga menos de N símbolos, el teorema es válido. Ok. ahora, ahora, que tenemos una S que contiene N símbolos. Entonces, esa S tiene que ser o bien la negación de S sub 1, donde S sub 1 en este caso sería precisamente la fórmula que contiene N menos 1 símbolo. Al añadirle la negación le añado un símbolo más, porque recuerden que nosotros tenemos la negación, ¿verdad? Entonces, si S menos 1 contiene N menos 1 símbolos, al añadirle la negación contiene ya N símbolos. O bien, esta S que contiene N símbolos puede ser la conjunción de dos fórmulas, S1 y S2, que contienen menos de N símbolos, las dos, siempre y cuando la suma total de símbolos contenidos en ellas dos sea N. ¿Por qué la conjunción? Porque es la única es la única conectiva básica que tiene el sistema Rosser. Bueno, entonces, o bien es nada la negación de una S1 que contiene N menos 1 símbolos, o bien es la conjunción de S1 y S2 donde S1 y S2 son fórmulas que contienen menos de N símbolos, siempre cuando la suma del número de símbolos de los dos sea N. Entonces, eso es las dos posibilidades. La primera posibilidad es que S sea la negación de una fórmula S1 de una S1 que contiene N menos 1 símbolos, para la cual por hipótesis suponemos que el teorema vale. Como S contiene N símbolos, S1 contiene el menor de símbolos. así que por hipótesis de hecho tendría que contener N menos 1 en este caso concreto. Así que por la hipótesis de B la hipótesis de B es que se ha aprobado para cualquier número de símbolos anterior, para cualquier S que contenga menos de N símbolos. ¿Verdad? Si Q sí sólo si R entonces S1 sí sólo si S1' donde S1 y S1' son precisamente estas dos fórmulas donde S1 es suficiente esta una de las fórmulas que es un componente de S ¿Verdad? Donde S1 es una fórmula que resulta en el reemplazo de cualquier número de ocurrencias de Q en S1 en S1 perdón aquí S1 por R Ok pero si S1 sí sólo si S1' entonces por la regla derivada 15 que fue de las que demostramos la vez pasada se seguiría que no S1 sí sólo si no S1' estamos en el caso disculpen también me perdí un poco estamos en el caso de que S no S1 Ok o sea que entonces o sea de que vuelvo sobre mis pasos para aclarar algo que tal vez enredé un poco la exposición estamos en el caso de que S1 primer caso S1 es una fórmula que contiene N-1 símbolos entonces S se obtiene añadiendole una negación la única posibilidad porque si tenemos que poner conjunción entendiendo dos símbolos mal Ok S entonces no S1 como S contiene N símbolos S1 contiene en este caso N-1 así que por hipótesis B Q sí sólo C R ok se sigue que S1 sí sólo sí S1 donde S1 es una fórmula bien formada que resulta del reemplazo de cualquier número de ocurrencias en Q por S1 de Q en S1 por R ok pero si S1 sí sólo sí S1 prima ok entonces no S1 y no S1 ya es S ya le llama añadimos un símbolo mal sí sólo si no S1 prima por la regla derivada 15 establece que si si P sí sólo sí Q entonces si no P sí sólo sí no Q y como S es no S1 y y no S1 prima ok y S prima es no S1 prima y S prima es ese asterisco ya no sé dónde está el asterisco bueno no importa ese asterisco es vamos a copiar es no S1 prima en este caso es lo mismo bueno si S no más bien aquí lo tengo y S1 es en este caso lo mismo que S asterisco no S1 asterisco lo mismo que en este caso S asterisco tenemos que Q sí sólo si R se sigue que S sí sólo si S asterisco ok por esto que se ha dicho aquí entonces vale también para el caso en que S1 esté compuesto perdón que S esté compuesto de S1 que es una fórmula de N menos un elemento de N menos un símbolo añadiendo los símbolos de negación delante el otro caso es que S es la conjunción de S1 y S2 donde S1 y S2 son dos fórmulas que contienen menos de N símbolos aunque la suma de los símbolos de dos tiene que ser exactamente N y cada una de las contienen menos de N símbolos por hipótesis ¿verdad? Q si solo si S1 donde S1 es la fórmula donde se ha sustituido Q por R y Q si solo si R entonces debe decir que S2 ok ok perdón por hipótesis Q si solo si R debe decir que S1 si solo si y Q si solo si R entonces sí que tienen que S2 si solo si S2 porque la diferencia entre S2 y S2 es que donde en S2 está Q en S2 está R pero por regla derivada 16 que fue la regla que precisamente demostramos en la tarea si S1 si solo si S' y S2 y S2 si solo si S2 prima de ahí se sigue que S1 y S2 si solo si S1 y S2 prima pero S1 y S2 es S' y S1 y S2 es S luego si Q si solo si R S1 S1 y S2 y S2 S1 y S2 y S2 entonces así queda demostrado el metateorema 4 ok ahora el que nos sirve realmente para hacer la la sustitución que es el procedimiento que utilizamos con la regla de diferencia es el corolario si Q R S y S' son con el metateorema 4 entonces Q si solo si R de Q si solo si R y de S se sigue S' ok vamos ahora a probar una serie de reglas derivadas bueno de hecho ok bueno antes tal vez el corolario se podría incluso probar fácilmente por o sea por 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 el metateorema 3 si yo pongo esto vamos a ver por el metateorema teorema 3 yo de aquí puedo derivar un condicional que diga si R si solo si no no perdón vamos donde está la regla de reemplazo es esta Q si solo si R entonces S si solo si S' entonces de aquí yo puedo derivar un teorema que diga Q si solo si R entonces S si solo si S' algo así y poniendo y poniendo como antecedente Q si solo si R derivo bueno vamos a ver si no lo hago después ahora lo dejamos para después la prueba del metateorema voy ahora a demostrar una serie de reglas derivadas ¿dónde estamos? esto fue lo de la tarea ahora vamos a ver otras otras cosas una vez teniendo la regla del reemplazo en la página 243 del libro lo que hace el texto es derivar todas las las reglas de inferencia y eso se hace en la página 243 y 244 derivar todas las reglas de inferencia y todas las reglas de equivalencia que usábamos en el curso anterior como teorema del sistema ya de hecho teníamos la regla primitiva modus ponens la R1 no es por lo tanto que deriva la regla básica del sistema también teníamos la regla de cirugismo hipotético la que era la regla derivada 6 tenemos también ya el principio de conclusión que era la regla derivada 14 entonces ya tenemos de las 9 tenemos 3 entonces solo nos quedaría derivar 6 reglas y eso es lo que procede en la en la página 243 ahí están enunciadas pero no están probadas entonces aquí yo hice las pruebas de esas reglas la regla derivada cap 17 es el modus tolmis si P entonces Q y no Q y ahí se sigue que no P entonces se puede derivar así P entonces Q premisa si P entonces Q entonces si no Q entonces no P teorema 5 si no Q entonces ahora de la premisa y del teorema 5 se sigue este se sigue esta conclusión no Q entonces no P ahora no Q premisa entonces por modus tolmis se sigue no P sobre la R1 ¿verdad? D 3 o de 4 y 3 ¿verdad? por R1 entonces aquí hemos probado que de P entonces Q y de no Q se sigue no P o sea hemos probado el modus tolmis ¿verdad? como una regla derivada mediante el teorema de la deducción se podría igualmente bueno se podría igualmente derivar que si P entonces Q que de P entonces Q se sigue que si no Q entonces no P y después si P entonces Q no ok bueno sí después vamos a ver algunas consecuencias de la aplicación del teorema de la deducción de hecho a partir de ahora vamos a usar mucho el teorema de la deducción y el teorema del teorema de la regla de reemplazo ok entonces esta es la prueba del modus tolmis ok regla derivada 18 silogismo disyuntivo P o Q y no P entonces Q procedemos así P o Q premisa no es el caso que no P y no Q de 2 por definición definición de disyunción ok que ahora por definición de condicional esto es lo que si no P entonces Q esta es por definición de condicional ahora la otra premisa es no P premisa entonces de aquí se sigue Q de 5 y 4 por el modus pones entonces con esto hemos probado el silogismo disyuntivo P o Q como regla derivada recuerden que la única regla básica y como es la regla básica no se prueba porque es la regla con la cual hacemos todas las demostraciones todas las pruebas es el modus pones es la regla supuesta en todas las pruebas la regla entonces aquí tenemos el silogismo disyuntivo el modus toles es el silogismo disyuntivo ahora y a partir de ahora entonces ya vamos a probar la simplificación ya no tenemos que hacer lo que estábamos haciendo en la tarea porque algunos de ustedes aplicaron esta regla en la tarea eso está bien quería recubrir al teorema 2 este poner el antecedente entonces acá bueno simplificación y es muy fácil porque casi que se desprende inmediatamente de la axioma 2 p y q entonces p le dice que si p y q le dice sigue que p y q entonces p axioma 2 p y q premisa p de 2 ok y 1 por r1 por modus entonces aquí ya probamos la simplificación y ya la podemos seguir usando en las pruebas el texto añade una versión de la simplificación el texto añade una versión de la simplificación que no estaba entre las reglas que utilizábamos en el curso anterior ni ahora pero que puede ser muy útil que es un cololario de la simplificación la simplificación estaba que si p y q entonces p aquí me voy a sacar que si p y q entonces q no tendría que estar haciendo conmutación simplificación y como entonces p y q premisa si no q si no q y p entonces no p y q teorema 9 ok si teorema 9 si teorema 9 entonces si p y q entonces q y p esto por la regla derivada 2 ¿verdad? si me dice la regla derivada 2 recuerden cual era porque me decía que si no que si no p entonces no q entonces si q y p o sea que en una si yo tengo un condicional con los dos elementos negativos ¿verdad? entonces nada más le doy vuelta y tengo precisamente esta otra forma que es uno de los elementos de transposición regla derivada de 2 por regla derivada 2 entonces ahora q y p de 1 y 3 por modus ponens por la regla 1 ok y ahora q por la regla derivada de 4 por la regla derivada de 19 de 3 acabamos de poder hacer el tipo de simplificación entonces ya tenemos que de q y q también se sigue q regla derivada 20 el dilema constructivo ok p entonces q y r entonces s de ahí se sigue q y de p o r entonces se sigue q o s entonces p entonces q premisa r entonces s premisa p o r entonces q o s de 1 y 2 por la regla derivada 9 ok que pone la regla derivada 9 exactamente eso ok si ahora p o r premisa entonces q o s por modus ponens p entonces q r entonces s y p o r entonces q s dilema constructivo regla derivada 21 dilema destructivo p entonces q premisa r entonces s premisa si p entonces q entonces si no q entonces no p el dilema 5 no q no q no q no q entonces no p de de 1 1 y 3 perdón 1 y 3 por la regla 1 ok r entonces s entonces si no s entonces no el dilema 5 como tengo r entonces s entonces tengo no s entonces no r de 2 y 5 por la regla de 1 por modus ponens entonces ahora no q y no s premisa y entonces obtenemos no p o no r por el dilema constructivo a partir de no puse a partir de que vamos a ver lo voy a poner entonces q no q entonces no p si a partir de 4 y a partir de no s y a partir de 6 entonces de 4 y de 6 de 4 de 6 y de 7 4 de 6 y de 7 4 de 6 y de 7 por dilema constructivo se sigue esta entonces hemos probado el dilema destructivo entre otras cosas acudiendo precisamente a la regla de los tános del dilema constructivo esta es la demostración de la regla derivada 21 que es el dilema destructivo regla derivada 22 de p se sigue p o q o sea la adición si p entonces si no q entonces p teorema 16 me decía si p entonces si q entonces p pero sustituido q por no q si p entonces no es el caso que no q y no p de 1 por definición esto se convierte en esto por definición de condicional entonces si p entonces q o p de 2 por definición q o p entonces p o q teorema 11 ok p entonces p o q de 3 y 4 por regla de determinado de 6 es posible hipotético 3 y si p entonces q o p 4 q o p entonces p o q entonces p o q por si lo es hipotético ahora pongo premisa p es la otra premisa es la premisa única de la p que no la habíamos utilizado todavía y de ahí se sigue p o q de 6 y de 5 por la regla donde el modo expone entonces aquí tenemos ya una demostración pero una prueba disculpen de la regla de la adición que de p se sigue p o q ok bueno entonces con esto están demostradas las 9 reglas de inferencia demostramos incluso una más que es una variación de principios de de simplificación como estamos de tiempo si es una variación del principio de simplificación y que este le añadimos pero en las demostraciones de hoy recuerden ya habíamos demostrado la la regla de conjunción pero habíamos probado la regla de conjunción habíamos probado la regla de cirugía hipotético y dábamos por supuesto como básico el modo expone no se prueba porque es precisamente el medio para hacer todas las pruebas y todas las demostraciones entonces ya teníamos modus por en cirugía hipotético y conjunción ahora tenemos entonces las restantes seis reglas a las que añadimos una variedad una variación de la regla de simplificación que fue esta que vimos aquí que vimos aquí arriba este es el corolario de la simplificación entonces ya tenemos las nueve reglas de inferencia que usábamos en el curso anterior probadas ahora sigue entonces la prueba de las reglas de equivalencia tal vez antes de seguir con las reglas de equivalencia quería regresarme a ver una cosa antes en vez de si me encuentro con la yo les voy a decir que es la regla derivada 12 yo había dicho que no había podido probar aquí tengo una prueba pero que recule precisamente al metoderema 14 la regla del reemplazo el teorema del reemplazo la regla del reemplazo en el metoderema 4 ha sido en el texto aparece después de la regla derivada 12 sin embargo en su prueba no entra para nada la regla derivada 12 entonces el utilizar el teorema del reemplazo aquí en la prueba de la regla derivada 12 no afecta en la medida en que no incurrimos en una prueba circular porque digamos la regla derivada 12 no es un supuesto en la prueba de la de la regla del reemplazo del metoderema 4 entonces me permití claro vean cualquier prueba donde yo recurra un metoderema indica igual que cualquier prueba que yo recurra a teoremas o a reglas derivadas indica que debe haber estrictamente una demostración que sin recurrir a ningún metoderema o ningún teorema por los solo modus ponens pueda derivar las reglas desde los axiomas incluso aunque se recurra a metateoremas que pueden hacer que las demostraciones sean mucho más simples ok en principio tendría que ser posible probar todos los teoremas con solo perdón si probarlos solo con los axiomas y las reglas derivadas sin recurrir a ningún metateorema o sea tiene que haber una demostración lo que pasa es que yo no supe encontrarla tal vez alguno de ustedes lo puede intentar que pruebe esta debe derivados sin recurrir a la regla desde el plazo como lo dice aquí puede ser que sea mucho más larga puede ser que sea incluso enormemente larga o puede ser que sea incluso más simple pero no supe ver por ejemplo en el caso de la tarea una de ustedes una compañera Nancy demostró el corolario del teorema 16 por un método mucho más expedito que el que yo había pensado eso es perfectamente posible bueno veamos la regla derivada 2 muy rápidamente entonces el teorema P P entonces no Q entonces de P se sigue que no es el caso que Q y R bueno esto no tiene que esto es un apuntamiento entonces no P o no Q entonces no P o no Q no R el teorema 17 corolario o sea aquí el teorema 17 corolario nada más que puse no P o no Q buscando precisamente obtener algo que equivaliera a si P entonces Q que es no P o no Q entonces aquí por definición convierto esto en estas cosas no es el caso que no no P y no no Q entonces no P o no Q o no R por definición no es el caso que no P no no P y no Q entonces no P o no Q o no R por definición aquí lo que dice fue por definición convertir esto esta es parte primero esta disyunción lo convertí en esto por definición y convertir después esto en un condicional también por definición entonces ahora P entonces no Q premisa no no P entonces P teorema 2 no no P entonces Q de hecho aplicando más veces la regla de reemplazo esto no ha sido más corto entonces puedo reformularla después para hacerla más corta también ok no no P entonces no Q de 4 y 5 por regla de reemplazo de 4 y 5 perdón de 5 y 4 más bien de 5 y 4 ok ok no P o no Q o no R de 6 3 por R1 de 6 no P o no Q y de 3 no no P entonces no Q de 3 no no P entonces no Q se sigue esto entonces tengo no P o no Q o no R por regla de modus pones ahora con el teorema 12 no P o no Q o no R entonces no P o no Q o no R es el teorema que le permite esta asociación ok es una de las mitades del principio de asociación de correr el paréntesis entonces no P o no Q o no R de 5 y 6 5 vamos a ver si de 5 que es el antecedente de esto y 6 los modus pones obtengo precisamente no P o no Q o no R ahora esto lo convierto por definición en ese caso que no no P y no no ok no es el caso que no no P y no 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 Q y no no R de 7 por definición ok porque no un solo signo de negación verdad es el primer signo de negación verdad y la conjunción de estas dobles negaciones me da no Q o no R pero ahora como esto está en discusión con esto tengo que tener una negación delante y una negación delante también del no P para obtener la fórmula que equivalga a esto esta es la fórmula que equivale a esto que equivale por definición entonces ahora esto lo convierto también por definición en un condicional no no P entonces no es el caso que no no Q y no no R de 8.25 ok esta es que entonces P entonces no no P teorema 4 entonces P entonces no es el caso que no no Q y no no R ok teorema 19 aquí estoy cerca y entonces aquí es donde recurro a la regla de reemplazo Q si solo si no no Q teorema 19 R si solo si no no R teorema 19 entonces P si P debe decir que P entonces no Q y no R o sea es sustituido donde ocurre no no Q lo es sustituido por Q donde ocurre no no R lo es sustituido por R entonces obtengo P entonces no Q y R de 11 12 13 por el metatorema 4 regla de reemplazo esa sería entonces una prueba aplicando la regla de reemplazo el metatorema 4 entonces hay que bueno estoy tratando de color ya sería hasta ahí un poco vamos a ver ahora lo que habíamos visto hasta este momento probamos las nueve reglas de inferencia que empleamos en el curso pasado ahora vamos a probar las reglas de equivalencia entonces esa prueba bueno no está la prueba están los enunciados recuerden que en el texto de copy casi no aparece la prueba de ninguno de sus teoremas se ponen a probar los primeros y después nada más los enuncian y por eso pues he tenido que tomarme el trabajo de irlos probando poco a poco pero estaría digamos en las reglas de equivalencia aparecen ya también en la página 243 entonces vienen estas las tengo probadas todas excepto la la versión de la equivalencia material que equivale que se llama 31 que dice P si solo si Q si solo si P P y Q o ni T ni Q esa es la única que pues no conseguí probar las demás si las conseguí probar todas vamos a ver transposición entonces tal vez la dejaré para intentar probarla y cuando la puede les mostraré cuál es la ahora no obstante hay una cosa digamos que tuve suerte y pude probar hasta ahora bueno de hecho lo único que me ha quedado sin probar hasta este momento es precisamente el teorema 31 que es una de las versiones de la equivalencia material pero digamos que tuve suerte y pude probar de alguna manera todos los teoremas que aparecen en el texto excepto ese todavía lo tengo pendiente no obstante supongamos que no pudiera probar el teorema 31 este bueno teníamos que recurrir a la fe a la fe de que de que Coppi sabía lo que estaba haciendo y puso solo teoremas que podían probarse en su sistema pero hay otra solución que es lo que vamos a ver con el el metateorema de la completud deductiva el metateorema de la completud deductiva lo que nos va a decir es que todas las cautologías son teoremas es diferente de un teorema que habíamos probado anteriormente es el teorema el metateorema de la analyticidad el metateorema de la analyticidad decía que todos los teoremas eran teotologías pero no decía que todas las teotologías eran teoremas si no todas las teotologías fueran teoremas esto implicaría que nuestro sistema es deductivamente incompleto es decir que hay verdades lógicas que nuestro sistema no puede alcanzar hay cosas que son lógicamente verdades sino que nuestro sistema no puede demostrarlas ahora probando la completud deductiva probar la completud deductiva consiste en probar de que todas las tautologías toda posible tautología son infinitas eso requiere también el procedimiento de inducción toda posible tautología es un teorema entonces si yo no consigo probar el teorema 31 una versión de la equivalencia material es el único que no he podido probar hasta ahora bastaría con mostrar que ese teorema es una tautología interpretando sus letras dentro de una tabla de las dañas algo que se podía hacer y que de hecho una tabla era mostrar que es una tautología para mediante el teorema de la el teorema de la de la de la completud deductiva mostrar que esa tautología tiene que ser un teorema del sistema aunque yo no sea capaz de encontrar una demostración y eso me garantizaría que aunque yo no haya sido capaz de encontrarme tiene que haber una demostración de partiendo desde los axiomas y aplicando solamente en modus ponens llegue a mostrar eso como un teorema pero por fortuna los demás las demás las demás si las pude si las pude probar ve entonces q si solo si no q entonces no es el principio de transposición ahora como son bicondicionales hay que probar entonces ambas direcciones y después por conjunción o sea por la regla derivada a 14 ponerlas en conjunción y después por definición de si solo si ponerlas en como se llama en en dar el teorema en la forma de si solo si entonces dice p entonces q entonces no q entonces no p teorema 5 no q entonces no p entonces p entonces q regla derivada 2 metateorema 3 deducción vamos a ver ok ok déjenme aquí un momento ok esto ah si la regla derivada 2 claro si claro la regla derivada 2 es más aquí si lo estoy haciendo hay algo que dice mal aquí porque yo debía haber puesto como como premisa antes de crear la deducción la regla derivada 2 se lo voy a poner aquí pero después lo voy a encontrar en la regla 2 me dice que de no q entonces no p se sigue que p que si p entonces q ahora el metateorema de la deducción me dice que esta premisa sobre todo el corolario yo la puedo pasar aquí y obtener este condicional o sea obtener si no q entonces no p entonces si p entonces q que la premisa la puedo pasar de este lado y y obtener entonces el condicional si no cuento seno p entonces eso es solo en virtud de la de la del teorema de la deducción el metateorema 3 dicho sea de paso el metateorema 3 es también en la base de la prueba condicional porque que hacemos cuando queremos probar cuando queremos probar una conclusión en forma de condicional mostrar de que poniendo la premisa poniendo el antecedente de la conclusión como una premisa más de ahí se seguir el consecuente y entonces el metateorema 3 lo que me dice es que esa última premisa yo la puedo pasar al otro lado de la conclusión verá como antecedente de un condicional entonces el fundamento de la prueba condicional estaría en el metateorema de la deducción ok entonces aquí lo que en realidad se seguiría no solo se seguiría de la regla derivada 2 verdad yo tendría que haberla puesto tal vez aquí como una premisa en la regla derivada 2 por el metateorema de la deducción tendríamos esto ok ahora P entonces Q entonces no Q si no Q entonces no P y si no Q entonces no P entonces P entonces lo que puse fue en conclusión estas dos cosas y por definición me da que si P entonces Q si solo si si no Q entonces no P es por definición teorema 25 la regla de exportación P y Q entonces vamos a ver cómo estamos deteniendo ¿no? P y Q entonces P y Q si solo si sin P entonces sin Q entonces R lo que tengo es el principio de exportación entonces P y Q entonces R entonces sin P entonces es el teorema 14 el teorema 13 ya tenía las dos mitades probadas como teorema ¿verdad? entonces si P entonces si P entonces si P entonces el teorema 13 entonces lo que hay que hacer es ponerlas en conjunción por la regla derivada 14 y después por definición tenemos esto entonces ahí está la regla de exportación como es un sí y solo un sí por el metateorema 4 el metateorema o sea la regla de reemplazo donde quiera que aparezca esto formando parte de algo más grande yo lo puedo sustituir por esto o sea funcionaría ya podemos usarlas como reglas como usábamos las reglas de equivalencia ok la tautología la regla de tautología tenía dos dos cláusulas que están probadas las dos P si P P si solo si P P y P entonces P y P axioma 1 P y P entonces P axioma 2 en lugar de Q la misma P entonces P entonces P y P y P y P entonces P 1 y 2 por la regla derivada de 14 entonces P si solo si P 3 por definición entonces ahí tengo ya una de las mitades de la tautología de la tautología el Ok, y ahí tenemos el corolario que es la otra parte de la tautología es P, sí, sólo, sí, P o P entonces P o P regla derivada 22 metateorema de la deducción la regla derivada de 22 le dice si P entonces P o Q sustituyendo Q por P que se puede hacer el metateorema de la deducción me diría que de aquí puedo tener P entonces P o P aunque debía haberlo puesto más bien como una ok, entonces P entonces P o P pero se podría hacer sin el teorema de la deducción a partir del teorema de 16 P entonces y no P entonces P aquí se podría probar otra ruta de prueba aunque no no la desarrollé entonces no P entonces no P y no P suma 1 ok en vez de P poniendo no P no P entonces no P y no P entonces con el teorema 5 invierto ¿verdad? si no es el caso que no P y no P entonces no no P 3 más 5 no no P entonces de estas dos cosas obtengo por modus ponens la regla 1 no es el caso que no P y no P entonces no no P ok pero esto vamos a ver aquí hay algo que no me está funcionando ¿en qué P o Q? estoy tomando otra cosa P o P tiene que ser aquí ¿qué estoy haciendo? aquí dice aquí dice alguna barbaridad esto es P o P entonces no no P otro por definición ya tengo P entonces P o P no tengo P o P entonces no no P entonces P sí entonces P o P entonces P y ya está de 5 y 6 por regla derivada 6 o sea sería hipotético y ahora entonces ya puedo poner 8 no estaba completa esta prueba puedo poner 8 como la conjunción de esto y esto y después 9 por definición poner esto este es de 8 de 8 esto viene de 1 coma 7 por regla derivada 14 el principio de conclusión bueno este a ver el tema 27 es de Morgan lo menos una de las versiones de de Morgan que es la negación de una conjunción equivale a una división de la negación la otra mitad es entonces procedemos de esta manera esta es una nota no P y Q no P y Q si solo si no P o no Q de Morgan entonces pongo no P y Q entonces y Q entonces no P este es el teorema 3 este es el teorema 3 ok el teorema 6 ahora no P y no no Q entonces Q y no P entonces por el teorema 5 le doy vuelta a esto aquí teorema 5 vamos a ver y entonces obtengo esta conclusión este elemento como conclusión por modus pones por R1 por regla 1 no Q entonces no P entonces no es el caso que no P y no no Q ok está ahí eso y ahora de 3 y 5 de 3 de 3 de 3 de 3 de 2 de 2 y 5 de 2 y 5 por la regla derivada 6 o sea si lo digo hipotético obtengo de 2 esto no P y de 5 esto obtengo no es el caso que P y Q entonces no es el caso que no es el caso que P y no no Q ok este después no esto mismo lo convertimos por definición en no P y Q entonces no P o no Q y ya tenemos la primera mitad del principio de de Mola ahora hay que obtener la otra mitad o sea que partir de no P o no Q llegar a no es el caso que P y Q entonces la regla derivada 2 otra vez por el teorema de la deducción la convertimos en un condicional el teorema derivada me decía que si no no P entonces no Q entonces de que de no no bueno de no no P entonces no Q yo podría derivar que si Q entonces no P o sea si no P entonces no Q entonces si Q entonces ahora la convertimos en un condicional por el teorema de la deducción el teorema 3 no es el caso aquí por definición convierto esto en esto por definición entonces esto ok esto por definición y después esto también por definición se convierte en esto y tenemos esto aquí ahora aquí debía haber puesto por eso debía haber puesto como un axioma que no no P equivale a P o sea eso es un teorema se le había puesto un teorema y a partir de ahí es el teorema 2 del teorema 2 y el metateorema 4 regla de reemplazo yo puedo reemplazar no no P por P porque no no P equivale a P y entonces obtengo no P o no Q entonces no es el caso de Q y P no P y Q entonces no P o no Q entonces ahora pongo en conjunción los dos elementos que había conquistado este es uno y este es otro que pongo en conjunción por la regla derivada 14 y por definición obtengo no es el caso que P y Q si solo si no P o no Q y eso es por definición y este es entonces el la otra mitad del teorema de De Morgan ese es el teorema de De Morgan el otro la otra parte del teorema de De Morgan es el teorema 28 también es De Morgan pero la negación de una disyunción si solo si la conjunción de las de las negaciones veamos y ahorita terminamos tendría esta fórmula no P o Q si solo si no P y no Q entonces no ok ok entonces parto de aquí no es el caso que no es el caso que no P y no Q entonces no P y no Q teorema 2 la negación de una negación de una negación equivale a la afirmación no P y no Q con esta negación interna y esto lo que obtengo es una disyunión y esta negación me queda delante de la disyunión no P o Q entonces no P y no Q uno por definición no P y no Q entonces no es el caso que no P no es el caso que no no P y no Q teorema 4 si ahora esto no no es el caso que entonces esto es lo mismo que 3 por definición aquí lo que en 4 lo que he hecho es convertir esto por definición en no es el caso que P y no Q ok entonces ahora lo que hago es unir 2 y 4 por el por la regla derivada de 14 por conjunción de esta manera y entonces aquí omití el paso anterior 6 por definición obtengo esto y aquí tengo la demostración de la otra cláusula de las reglas de De Morgan ok esta es la implicación material les ven ustedes una demostración y con esto vamos a terminar por hoy hoy no les voy a dejar tarea voy a terminar con la explicación material y nos vamos la próxima clase terminamos de ver las otras reglas de equivalencia y empezamos a ver ya el metateorema de la completitud deductiva y todo lo que es preparatorio para ese metateorema con esto casi estamos llegando al final del cálculo proposicional entonces a ver calendario hoy estamos a 21 yo creo que a más tardar en una semana estamos terminando con todo lo que tiene que ver con el cálculo proposicional entonces elaboro el examen que se les voy a dar para hacer en la casa y empezaríamos ya a ver una versión axiomatizada del cálculo de predicados creo que nos va a llevar todo el mes de de junio y con eso pues se ve básicamente el programa del curso que empezaba a desarrollar la explicación material ustedes pueden ver aquí vamos a ver qué me faltó aquí si me faltó nada más poner me está faltando sí todos estos teoremas los estuve demostrando anoche preparando la clase y al final seguro ya por el caso eso se me olvidaba se me olvidó completar lo que falta es no peo q o sea esta parte y esta la mitad de a entonces q una cosa sí esta esta mitad y esta mitad unirlas en conjunción y después por definición poner el tema vamos a ver p entonces q entonces si no q entonces no p tiene más 5 p entonces q entonces no es el caso que no q y no no p por definición de condicional p entonces q entonces q o p por definición esto se me convierte en esta discusión q no p perdón q no p entonces no p o q teorema 11 entonces si p entonces q entonces no p o q de 3 y 4 por si lo hacemos regla de derivada z si p entonces q entonces no p o q ok y aquí tengo entonces la primera mitad de la explicación material ahora vamos a ver con otra mitad no p o q entonces q o no p teorema 11 no p o q entonces no es el caso que no es el caso que no q y no no p por definición de discusión no p o q entonces esto se me convierte en un condicional si no q entonces no p por definición ahora si no q entonces no p entonces si p entonces q regla de derivada 2 pero por el metatorema 3 de la deducción la regla de derivada 2 me dice si q entonces no p de ahí se sigue que si p entonces q eso lo he convertido en un condicional por el metatorema 3 de la deducción y entonces ahora me sigue 10 si no p o q entonces si p entonces q de 8 y 9 por regla de derivada 6 es decir lo que es hipotético y me falta nada más poner 11 la conjunción de esto y la conjunción de esto otro y la conjunción y eso viene de 4 y de 10 regla de derivada 14 que es regla de derivada 14 regla de derivada 14 sin regla de derivada 14 14 que es nuestro principio de conjunción y 12 y 12 finalmente vamos a poner la conjunción de grita y el teorema tarícola está puesto ahí tenemos ahí tenemos eso viene de 11 por definición la definición de descondicional esa es la implicación material seguiría P sería el principio de distribución es el teorema 30 el teorema 30 si está demostrado en el libro al final todos los que tienen un asterisco ya son muy pocos pero todos que tienen un asterisco está demostrado en el libro al final bueno vamos a terminar aquí por hoy nos queda entonces el nos quedaría ver la demostración del 30 les quedo debiendo la del 31 que no pude no encontré cómo demostrarlo y finalmente la demostración del 32 con lo cual tendríamos entonces las 19 reglas que empleamos en el curso anterior pues probadas como teorema con la única deuda que les tengo pendientes que es el teorema 31 que es el principio de equivalencia material voy a ver si se me ocurre algo sobre cómo probarlo como vamos a ver bueno no les voy a dejar tarea esta vez si hay alguna duda o alguna consulta si no terminamos aquí por hoy yo voy a tratar de que antes del lunes voy a revisar el material que empleamos hoy quiero hacer un par de arreglos algunas cosas y antes del lunes se los estoy enviando como un documento para que tenga precisamente las también las demostraciones que hicimos la vez pasada entonces eso sería y si no hay más podemos terminar aquí pero ya no sé que no sé una corta pregunta ¿se entregaría el examen y cuánto tiempo cuántos días habría para resolverlo digamos les puedo dar si les parece les puedo dar hasta 15 días una semana bastante tiempo no hay problema yo se los entrego vamos a ver se los entregaría el 28 de mayo ok y entonces tendrían hasta el hasta el 11 de junio para para entregarlo ¿está bien? perfecto ustedes pueden consultarse entre ustedes y todo entonces no hay problema me gustó mucho no he visto todas las tareas pero viendo las tareas me gusta que la mayoría pues puede resolverlas y me gusta ver que de vez en cuando también hay personas que encuentran caminos interesantes y novedosos entonces terminamos aquí por hoy y nos vemos en el próximo día hasta luego entonces bueno gracias profe muchísimas gracias hasta la próxima adiós